Bueno, 8.50 de la mañana, ay ya, espérenme que sirva, ya está perfecto, 9.50 de la mañana, ya me bañé, amanecimos, más inflamadas que nunca, pero está bien, no pasa nada, y me encuentro en Cusco, espera, volteé un poquitico a esto, aproveché para prender la cámara, mientras que me alisto, porque tengo que salir a tomar mi desayuno, tengo menos de una hora para desayunar, porque el día de hoy nos vamos al City Tour por Cusco, así que quiero hacer con ustedes lo típico que es, vamos a caminar un poquitico las instalaciones para que me acompañen a desayunar, les voy contando como me he ido hasta el día de hoy en el tour, que ha sido espectacular, les voy a mostrar este baño tan increíble que tengo, me voy maquillando, o sea, soy mujer orquesta, dirían, voy haciendo muchas cosas, oigan, quince, y crespa las pestañas con cositas, con cuchara, yo tengo estas cucharas, desde creo que, desde que tenía 15 años, aprendí a hacerlo, y creo que en mi vida he tenido como dos o tres cucharas, o sea, que esta debe tener como unos 10 años, me quiero poner algo aquí, ya me puse cositas que traigo para la cara de estas, me puse cremita, me tengo una maquinita, aquí hice mi maquinita, que les quiero mostrar una maquinita que cargo, ah, esa, mira, mira esta maquinita, que me compré hace como dos meses, y me dio, me ayuda a correr, mira, y hago así, pero tengo que estar por lo menos unos 20 minutos, y me hice un ratito, nada más, y bueno, buenos días, bienvenidos a todos, anoche, llegamos alrededor de las, no sé, 8 de la noche, a Cusco luego de un viaje increíble por Machu Picchu, no sé si vieron los videos, y si no los han visto, váyanse, que están buenísimos, hicimos un recorrido con mis seguidoras, llevo un mes en Cusco, de los cuales, parte de este mes, 10 días, iban a ser destinados a un viaje con mis seguidoras, este viaje empezó en Lima esta semana, y este viaje va a terminar esta semanita ya, concluimos nuestro viaje, hemos ido a unos sitios increíbles, voy a saludándolos, Ana, ¿cómo estás? Gracias, ay, gracias, no sé quién me mandó estrellitas, estoy tratando de ver, porque ya el cansancio casi ni veo, pero gracias por las estrellitas, no sé quién me mandó, gracias, gracias, pero, bien, mándenme corazoncitos, mándenme preguntas, mándenme mucha, mucha energía positiva, para que yo aguante, me faltan unos días, estamos bien, estamos bien, lo único es que el cansancio se empieza a ver, obviamente, en la cara. Ayer en Machu Picchu tuvimos dos experiencias, dos de las tantas hermosas, para mis seguidoras, algo nuevo para ellas, una era la subida al tren de, desde una población que se llama Ollantaytambo, Ollantaytambo, hasta Aguascalientes, ahí llega un tren, ustedes vayan, miren los videos, está divino ese tren, hay varias clases de trenes, creo que hay tres clases, nosotros, nuestra agencia que me ha organizado todo este viaje, Karina y KMH Boutique Travel nos mandó en el tren de primera clase, súper cheverísimo, tengo un montón de contenido que luego les voy a mostrar, pero resulta que, miren, me voy maquillando, así es que me maquillo de carreras, así, para poder salir rápido, para mostrarles el hotel y mostrarles mi cuarto y que me acompañen a desayunar, y miremos el buffet, porque yo la verdad no he visto el buffet, y aparte del tren, fue obviamente la experiencia de subir a Machu Picchu, díganme si de aquí, primero quiero saber desde dónde me están viendo, hay mucha peruana que me está viendo desde Perú y desde otras partes del mundo, muchas, no solo mujeres, un montón de hombres desde Perú, Marisela, gracias, gracias, y, ay, Machu Picchu estuvo increíble, y nuestro guía nos dio una pequeña, una breve charla de la historia de Machu Picchu, así que si usted no la ha visto, vaya, mírela, fue muy interesante, muy bonita, luego de eso, estoy feliz, vean, estoy feliz porque mis mujeres, este grupo ha sido tan hermoso, tan armónico, hemos trabajado tan lindo, estamos todas aprendiendo, porque yo también aprendo con ellas, yo, ahí sí como dicen, enseño, pero aprendo al mismo tiempo con ellas, así que, eh, ayer, pedimos permisos, hicimos rapidito, eh, arriba hay un montón de templos, de ruinas de templos, así que nos explicaron, hicimos una ofrenda bonita cada una, ayer, ¿saben qué?, que esta pestañina ya se me acabó, y lo poquito que me queda es un desastre, así que, bueno, oiga, yo nunca me había maquillado en un en vivo, pero es que, como esto es un viaje, pues apremia, entonces, ay, miércoles, apremia, porque voy a quedar como un oso panda, ay, ahí medio, medio agarró, medio abrió el ojo, entonces, imagínense que ese Machu Picchu estaba divino para nosotras, todas, todas subieron, no hubo problemas, ninguna se sintió mal, ninguna, algo está sonando, espérenme a ver, ¿qué suena?, una maquinita, ninguna se sintió mal, a ninguna le dio soroche o mal de altura, ninguna tuvo problemas de rodillas, y todas arriba, felices, porque para muchas, su sueño era subir a Machu Picchu, y que lo que escucha uno, ay, no, eso no se puede subir, eso es terrible, eso no sé qué, y yo ayer les explicaba a ellas, bueno, desde que empezamos, desde que empezamos a hacer este viaje, les explicaba a ellas, que uno no se puede dejar influenciar por las experiencias de otras personas, ¿por qué?, quiero que me digan aquí cuántos de ustedes han escuchado que si Machu Picchu es muy lindo, pero que si ya tienes una edad no puedes ir, porque pues si estás muy señora, entonces no puedes subir, porque te vas a ahogar, o igual si estás joven, que la gente se desmaya o que le da mal de altura, o cuántas y cuántas y cuántas cosas, yo ni siquiera, ya ni maquillaje, cuántas y cuántas y cuántas cosas uno ha escuchado, y ellas, desde Estados Unidos, cuando estábamos haciendo este, este tour, organizándolo, yo tuve un par de reuniones con ellas, nos conectamos, tengo viajeras de Canadá, que son colombianas, salvadoreñas, tengo viajeras de México, y la gran parte somos latinas, que vivimos todas en Estados Unidos, unas en California, otras en Nueva York, y así sucesivamente, hay colombianas también, que viven en Colombia, pero cuando uno ha escuchado hablar de Machu Picchu, siempre le han metido miedos, ¿no?, de que no, que uno no puede, que eso es alto, ah, tengo una dominicana, tengo cubanas, de las nacionalidades de mis chicas, y resulta que me decían, no, la gente de la costa, la gente de Cuba, la gente de Puerto Rico, la gente de República Dominicana, al ser países que están sobre el nivel del mar, pues que a ellas no les iba a caer bien el clima, que iba a ser muy difícil, y van a necesitar oxígeno a toda hora, y la verdad es que, falso, falsísimo, de toda falsedad, lo siguiente, primero nos deja influenciar de lo que dicen los demás, y el cerebro va creando esa, o sea, tú no has vivido la experiencia, pero tu cerebro lo está creando, basado en lo que otra persona te ha contado, entonces uno llega a este sitio ya indispuesto, vamos a decir, o ya con algo en la mente creado, segundo, ya vamos a salir, segundo, la importancia y lo que no nos han enseñado y que ellas han aprendido en este viaje, una de las cosas importantes es, estamos yendo a sitios sagrados, estamos yendo a unos sitios que para otras culturas, ahí practicaban sus religiones, hacían sus rituales, a la Pachamama, a la Pachatierra, y uno entra pensando que esto es un parque de diversiones y la gente no respeta, así que nosotras meditamos antes de entrar, pedimos permiso en los buses, nos alineamos, cada una va concentradita, va pidiendo permiso, y eso hace que la energía del cuerpo, la energía de uno cambie, espérenme, vamos, mientras que voy echando chisme con ustedes, voy ya recogiendo, me voy a ir así, una medio maquilladita como para no, después me maquillaré en el bus más, espérenme que estoy con un cosito aquí, con una vaina, y voy saliendo, agarramos mis cosas, la llave voy saliendo, ustedes no miren el reguero, siempre les he dicho de por Dios, pero miren esta belleza, esta es parte, espérenme, quito esta lucecita que tengo acá, miren, esta es parte del baño, miren ese baño tan hermoso, este es mi reguero que tiré aquí anoche, vean todo esto con lo que me estaba maquillando, ustedes no miren, ni pobre maquillaje que en las maletas ya no da, yo por aquí para saludarlas con esta cosita, anoche me metí en esta tina a la madrugada, Dios mío, qué rico, por ahí está la ducha, vamos, vamos, apaguemos luces y nos vamos yendo, vamos, salgamos que quiero conocer con ustedes en tiempo real, donde vamos a desayunar, miren este cuarto, esa cama, qué belleza, qué delicia, mis maletas, la realidad de una viajera es ya finalizar, maletas y maletas, tengo que comprar otra maleta porque ya esta es un sobrepeso tenaz, aquí está la otra bolsa de ropa sucia, bolsa de tenis, tenis, tenis sucios, tenis más sucios, pero nada, ay miren esto que me dejaron anoche aquí, qué belleza, que me comí dos dulces y ya no puedo más, todo esto ayer nos lo fueron dando en Machu Picchu y la verdad que ni agua yo tomaba, porque como ustedes saben que entre que hago contenido, uno no consigue baños, no es como que en la esquina hay un baño y yo soy de esas mujeres, y aquí dígame quién es así como yo, que oiga yo me tomo un café, me tomo un agua y tengo que estar cada cinco minutos yendo al baño a hacer pipí, y entonces como ya me conozco, como ya sé cómo es esta movida, en mi caso, haciendo contenido, con mis seguidoras, viajando, compartiendo con ustedes en tiempo real todo, saben que me voy a recoger un poquitico mi cabello, para ver si está tan seco, porque lleva un mes aquí dándole mate, así que llegaré a Estados Unidos a preparar recetas de belleza para desmancharme la piel, después de la quemada que me pegué en Puno hace 15 días, todavía por ahí está la piel medio medio, miren, todavía está un poquito manchada, ay, espérenme a ver quién me llama, uy, aquí me llama, debe ser quien, vamos a ver, espérenme un segundo, buenos días, aló, sí, con ella, sí, sí, ok, ah, bueno, dígale por favor que me espere, ya, Victoria de quién, ya, 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 dile, dile por favor que me espere cinco minutos que ya salgo, gracias, muy gentil, y se, imagínense que, ay, miren todo esto que pasa, ya vamos a desayunar, pero caminen, me acompañan y hablo rápido con Victoria y ahora la llamo a ella, Victoria es una mujer que conocí en el pueblo de Hoyate y Tambo antes de ayer, y ella es una joyera, y entonces ya nos vamos a subir al bus y mañana tenemos día libre, entre comillas, donde vamos a organizar, algunas se van a ir para las montañas de siete colores, pero yo no voy a ir porque yo voy a quedarme con las seguidoras que no quieren ir, yo quiero descansar en cuanto a no caminar tanto, y tengo que poner muchas cosas al día, a ver qué nos llevamos, yo no necesito dinero para arriba, lo único que necesito es mi estibia, unas gafas por si tengo que leer, porque tenemos que volver aquí a recoger todo, ah, las llaves de la habitación, y vámonos, espera, apagamos luces, no sé de qué les estaba hablando, pero ustedes saben que, antes de hablar de Victoria, y Victoria, ah, no, espérenme, me pongo esto, miren, esto me regaló una seguidora, espérenme, y Victoria es una joyera, y entonces ella me dijo que iba a venir a Cusco, ay, no sé por qué está sucio, me dijo que iba a venir a Cusco, y que me iba a buscar a ver si puedo organizar con ella mañana, una ida con las chicas para que nos expliquen cómo es que hacen las joyas de plata, porque aquí es famosa la joyería de plata y de oro, obviamente, así que creo que voy a organizar con ella, pero tengo que hablar con ella muy rápido, que me dé el teléfono, después la llamo, porque tenemos que ir a desayunar, porque tengo que venir aquí a las nueve y media, o sea, en media hora, a alistar la maleta, con los equipos, y con todas mis cosas para el día de hoy, esto, hoy decidí vestirme de negro, más elegantita, porque estaba, tengo una pobre chaqueta azul, que sale, ustedes me han visto y le he dado palo, porque es lo más cómodo, pero ya me veía horrorosamente, wow, entonces, hoy dije, hoy no vamos a estar como creo que caminando así por las montañas, ni nada, va a ser un tour más de ciudad, así que me he visto de negro, más bonita, porque ya, ya todas creo que hoy quieren vestirse un poquito más bonito, y esta, este chalecito, dije, ay, me lo voy a llevar hoy, miren, yo hago así, es que así, como para encaramármelo, qué tal está, me lo regaló una seguidora más bella, una de las viajeras, me han regalado, este también, esta pulsera, miren esta belleza de pulsera, cómo es que se llama esta pulsera, yo no acostumbré a usar, yo acostumbré a usar, ustedes saben que yo compro en todo lado, baratico, y si me gusta, pues está muy bueno, también, no necesariamente baratico, hay cosas que he comprado en algunos países muy buenas, pero esto se llama, esto es una marca muy famosa, y una de ellas me la regaló, y me explicó un poquitico de la ciencia, y me pareció encantador, después, cuando estemos en Estados Unidos, ustedes también saben que lo típico, es hacer mis videitos de, de las compras, saben que no iba a llevar bolso, y si me va a tocar, porque tengo los dos celulares, y todo esto me voy a volver un ocho, espérenme un segundo, a ver, voy leyéndolas ahorita, cómo están, cómo les va, está lindo, ay gracias, gracias, ustedes son muy hermosas, con todo lo que me escriben, gracias por, por ser tan bonitas, la verdad, miércoles, la verdad es que, yo aquí con mis seguidoras, ellas las representan a ustedes, todas las que me quieren, las que me siguen, las que dicen que quieren hacer un viaje conmigo, y todas me tratan con amor, con dulzura, me veo identificada, en cada una de ustedes, sus vidas y las mías, no son diferentes, o sea, todas luchadoras, todas, con dolores, con felicidades, con amores, pero lo importante es que me doy cuenta, que todas las que me siguen, así bien sea por mis recetas o no, apagué las luces para, y la tarjeta, ay Dios mío, santísimo, si ven que yo estoy desvirolada, que sé que todas las que me siguen, es porque, al final del día, aparte de querer estar todos los días, más bonitas, usar cosas más naturales, ser mujeres más holísticas, buscar tranquilidad en todos los aspectos en nuestras vidas, sé que todas queremos hacer cambios en nuestras vidas, dejar atrás todo eso que no nos sirve, tener confianza en nosotras, no matter what, como decimos en Estados Unidos, sin importar, y yo sé que todas detrás de esta cámara, todas las millones de mujeres que me escriben, que me siguen, todas al final, tienen algo muy, buenos días, ¿cómo estás? Tienen algo muy parecido a mí, por eso me siguen, y es que quieren ser mujeres chéveres, buenas, tener una vida linda, una vida sana, una vida llena de oportunidades, bueno, voy a voltear la cámara, y dejemos este chisme, es para otra cosa, porque ahora sí, vamos a la recepción, voy a limpiar la cámara, ahí ustedes van, o sea, yo con ustedes voy a conocer, perdón, buenos días, buenos días, gracias, miren este sitio, esto es una casona, esta es la belleza de los hoteles, esto es una casona, súper bonita, vamos a esperar que el internet nos sirva, voy a ir a hablar con Victoria, rapidito, buenos días, y vamos a desayunar, ¿vale? Victoria, ¿cómo estás? Hola, espéreme un segundo, bien, cariño, perfecto, ¿no vas a venir? Sí, yo soy Victoria, espérame, ahora sí, hola sobrina, ¿cómo estás? ¿tú vives acá en Cusco? Sí, miren, ella es Victoria, la persona que estoy haciendo en vivo otra vez, muchas sí me están siguiendo, Victoria, buenos días, se está saludando Victoria, es la persona que antes de ayer en Ollataytambo veíamos lo de la joyería, bueno, tengo cinco minuticos literal, porque me van a recoger pronto, cuéntame, ¿qué es lo que? ¿a qué hora se volverá? mañana, no, mira, hagamos una cosa, en un lapicero escríbeme tu número de teléfono, por favor, yo te voy a llamar durante el día, ¿te parece? porque hoy nosotros estamos full de tiempo, mañana es el día que yo voy a poder tener disponibilidad de poder cuadrar contigo, digamos aquí en recepción, ¿qué me presten el este? ya, le voy a mostrar la recepción, buenos días, ¿cómo estás? ¿me puedes hacer un favor? ¿me puedes apuntar algo? ¿de qué tamaño necesito? chiquito, para un teléfono, gracias, muchísima gente, yendo y viniendo, a ver Victoria, escríbeme aquí tú, tu nombre y tu teléfono, ¿dónde queda tu taller? está 10 minutos mami, ok, necesito que me lo pongas con la dirección, porque yo hoy tengo que hablar con, tengo que coordinar a ver si mañana, yo no te puedo prometer nada, porque es que yo ando con 26 personas, ¿tú también puedo tener acá las cositas? es el tiempo, nosotros tenemos ya muchas cosas estipuladas, y yo te llamo a ver si podemos ir a mirar, la idea sería que ellas miraran, miraran como es parte del proceso de la joyería, ojo, ¿cómo se ponen las piedras? ¿cómo se ponen las piedras y la joyería? Victoria, no te prometo nada, pero a mí me encantaría, primero porque me parece bonito para ellas, y para mis seguidoras, que a nosotros nos encantan las joyas, y queremos ver el arte de ustedes, voy a hacer todo lo posible por cuadrar los tiempos, y yo te estoy llamando, durante el transcurso de la tarde, a ver si mañana, ¿cuánto más o menos se demoraría? no dispongo sino de una horita más o menos, o media horita, porque de acá está 7 minutos, ah bueno, exacto, media horita o 25 minutos, porque mañana se van muchas para las montañas de color, pero las que no, voy a hacer, vamos a ir a caminar, a mirar lo que es Cusco, ¿tienes que ir a la montaña? no, es que esa montaña es mejor, recién tiene 4 años, yo sé, pero es que hay muchas que no van a ir, y no me quiero quedar, siquiera te abraces de la montaña, yo voy a volver a Perú, este es mi número, ¿y usted no tiene whatsapp? sí, pero ni me digas que ahorita, yo te marco, yo te marco, es que ese whatsapp, puedes enviarme un mensaje, y yo me voy a demorar hasta 15 días, tengo represa ahorita, todo por el viaje, entonces para mí es más fácil, la idea es que quiero ir a ver en el taller, para que ellas miren, exacto, usted hoy día me fijé, tengo una guía, ¿una guía? una guía, ¿qué es una guía? de, de cómica, ¡ah! que busqué, una guía, es que esa guía es difícil de encontrar, mañana me muestra, y hablamos de eso, a ver qué, mi vida, mi reina, gracias por venir hasta aquí, sí, sí, espere, espere, mami, espere, me entrego este lapicero, espere, me voy a entregar este lapicero, gracias, muy amable, tú me puedes ir, mamá, gracias a donde, espere, espere, yo una vez pregunto, por donde queda, vamos a la señora Paladita, ahí la bajada, ahí las grados, perdón, ahí está, hacia abajo, ah bueno, perfecto, gracias, ¿qué es eso mi reina? presentito, ay, presentito, es la bandera del Inca, miren esa, Victoria, si ven, de siete, los siete colores, ¿qué representa esta bandera para ustedes? la bandera Inca, se llama Bifala, ¿y qué representa en los siete colores? es la bandera Inca, ah, solo la bandera, ok, después hablamos de los rayos a ustedes, miren, si ven como comienza uno el día, ustedes saben, aquí no está programado, yo no sabía que tú ibas a venir hoy, ni me acordaba, ni nada, no hay nada programado, pero cuando uno se levanta, con el pie derecho, voy a hacer lo posible, chao mi reina, chao mi amor, un abracito, gracias por venir y tomarte tu tiempo, bueno, vamos a hacer, le voy a demostrar como lo hago, lo estático, bueno, así va a ser, vamos a hacer, voy a cuadrar, un besito, gracias por venir mi amor, chao Victoria, chao bebé, miren lo lindo, eso es lo bonito, eso es lo bonito de la gente, por eso, oiga, prendí la cámara, miren este regalo, miren este regalo tan increíble, ay, ahora lo voy a presumir, van a ver, vámonos a saludar a las del desayuno, espérenme, 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 si se acaban de conectar, estoy en Cusco, llegamos anoche, vamos para el restaurante, hagan chulito, para que aquí haya internet, y no se nos vaya a caer, ay, esto está hermoso, oiga, qué tal estos hoteles, después, ah bueno, me van a preguntar, y no es propaganda, a mí no me están regalando, ojo, nada, nosotros hemos pagado absolutamente todo, pero, ustedes saben que, pues si viajo y ellos han tenido una atención bonita, conmigo lo muestro, a mí no me están regalando nada, vamos, voy a voltear aquí, ay, ya las empecé a ver, está lleno esto, reina, mi amor, ¿cómo estás? bien, bien, todo bien, mi reina, adivine qué estoy haciendo, un en vivo, un en vivo, descansaron, pero mira la mamá, guapa, sí, pues, es que hemos estado, o sea, buenos días, buenos días, mi reina, es que yo ya con ese, ese saco azul, que es el único que me, que queda bien, porque está cómodo, pero ya parezco una foto, o sea, en todos los videos, yo, no tengo otra foto, pues, eso, a eso hemos venido, ¿no? Pero hoy dije, no, me voy a poner bonita para ustedes, para mis reinas, ya bajaron todas, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué belleza ha echado? No, me lo regaló, eh, a, 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 porque ves que no las estás utilizando, ya no las quiero, libre, libre como el viento, good morning, ya bajarían todas a desayunar, mi tía tenía un dolor de cabeza, que no pudo, mi gana, y por qué no ha dicho, porque no quiso decirme, esta mañana, hola mam, ¿está mala? este, mi dolor de cabeza, de estos migraños, y por qué no nos has dicho, ¿verdad que es mal de, de esto? ¿Quieres que te pida oxígeno? No, no, es dolor de cabeza, migraña. Tómate el té de mate, de, no, de muña, y pastillas. ¿Me dices que tomas tinto? No. O sea, sí toma tinto, pero tómate el té de muña. Si en media hora sigues mala, llamamos a un doctor, porque, en la, en la póliza que ustedes tienen, hay un doctor. No, no me digan que no, porque después, se nos daña el viaje. Si te, adivine quién me lo regaló. Qué chulita. ¿Son dos caras? Sí, Araceli, Araceli, por eso, ya lo, ya lo, ya lo presumí, ah, sí, ya lo presumí. Araceli, yo, yo no te he dado las gracias. Ay, ya, aunque no lo digas, nos da las gracias diario, es que no nos da tiempo de muchas cosas, por eso, hasta prendo los en vivos y voy comiendo, caminando, porque la gente nos está preguntando, que cómo están, que cómo vamos, la reina, cómo están, mi amor, muy bien. pero todas, hoy estamos un poquito más, hoy, todas nos pusimos más guapitas, un poquito mejor, bueno, ¿están bien? queríamos preguntar a Ángela sobre el vuelo del martes. Apenas venga Ángela, empezamos a cuadrar eso con ella, que te iba a decir que si te sientes mal, nosotros, como viajeras, tenemos una asistencia de doctores, entonces, no vamos a esperar hasta el final, para que nos toque llevarte de urgencias, y se, y me, pero, si es un dolor de cabeza, después de muchas horas, hay que ir a un doctor, porque si no, después se complica, y yo no, o sea, no puedo dejar el grupo, entonces, ¿a qué hora está empezando el dolor de cabeza? Anoche. Por favor, señoras. Hola, ¿quién se sentó aquí, para ver si me puedo sentar? ¿Tú? No, 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 para sentarnos acá, es que quiero hacer la mesa de nosotros. No, que te quedes aquí, reina, ¿cómo estás? ¿descansaste? Sí, sí, gracias a Dios, súper, no, ¿sabes qué? Yo, sí, tal, cuando voy a acostar, solo los apagos de ti. Yo me acosté a las 2 de la mañana, porque llegamos de cenar, y me metí, todavía tenía que hacer una meditación, tenía que contestar un montón de mensajes, que no había podido contestar, y aparte de todo, me metí a la tina, porque mi cuerpo no daba el dolor, o sea, que me quedé dormida en la tina, con eso te digo todo, a las 2 de la mañana. Tratamos de ir con ustedes, pero no ubicamos, y luego la inocentíamos, y se lo toma, o no tomamos una sopita. Voy a ver cómo están hoy, ayer con eso que hicimos también, se pueden mover cosas, pero bueno, vamos a desayunar, porque tenemos que hacer, vamos a desayunar, ese pelo. Lindo, sí, vamos a ver, vamos a desayunar, espérenme, acompáñenme, quiero un cafecito, será que yo dejo acá, y ustedes miran, porque si no, con que agarro las manos, y traigo un stand gigante, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tú me puedes regalar un cafecito, por favor? Bueno, espérenme, ya vengo, para que me chisméen, ya vengo, voy a agarrar algo rápido de comer, perdón, así hay fruta, así, gracias, si hay frutica, voy a comer papaya, que aquí, en Latinoamérica, y Centroamérica, la papaya es deliciosa, voy a comer un poquitico de melón, no quiero piña, y hay unas ciruelitas, de esas de acá, ¿saben? De esas que se dan en los pueblitos, ciruela, como, ¿cómo se llama eso? ciruela de esta, lindísimo, ahorita vamos a hacer un, nos quedan 15 minutos, ya vengo, están desocupados, desocupados, podemos desayunar aquí, estoy en vivo, por si cualquier cosa, lo que pasa es que van a dejar gozar con nosotras, bien mi amor, ¿y tú? me acosté a las 2 de la mañana, me acosté a las 2 de la mañana, porque tenía que venir a, tenía que hacer la meditación que estoy haciendo por un mes, y aparte tenía que responder un montón de mensajes, mandar un montón de correos, me quedé dormida en la tina, pero todo muy bien, hola, buenos días, ¿cuál es de naranja? ¿cuál es de naranja? ¿un omelette? un omelette, por favor, con jamón, queso, sí, y me puedes regalar, tienen juguito que sea, que no sea de naranja, verde, de papaya, de otra cosa, ¿tienen los papaya? ah, no los había visto, en este lado, bueno, ay, tan linda, gracias, yo estoy hasta torcer, tenemos jugo de chile, tenemos papaya, carambola, ¿qué es carambola? no, no, este está perfecto, es que no los había visto, ah, ok, carambola, ¿qué es? carambola es una fruta de acá de la selva, específica, pues me voy a tomar una fruta, un jugo de carambola, ¿y cuál es la carambola? trae el río, ¿este? sí, ok, y el omelette, yo estoy aquí sentadita para el omelette, mi reina, gracias, vamos, ¿es fruta o es tomada? sí, es fruta, es una ciruela de, vamos a decir que es la típica, como la que los arbolitos que antes habían en, ¿cómo se dice? que no son hoy de las que siempre, las que habían en las casas y todo, la guay, ajá, la guay, perdón, ahora sí, con eso me hacen un omelette, me puedo sentar con ustedes, pero para donde me siento que ven la vista más linda, aquí está la vista linda, ¿cierto? y ahora sí los puedo leer, ¿cuántas aspirinas te tomaste? dos, ahorita te voy a dar, acuérdame de darte, te pediste muña, y de ponerte el mentol ese, para que te ayude a, ¿qué sería? mucho sol, cansancio, ¿estás cansada? yo les voy a preguntar, ahora todas, les voy a preguntar, Elizabeth, ¿estás cansada? no, pero tengo, operas, bien resecas, hoy sí ya dormimos más, hoy dormimos más, Daniela, ¿estás cansada? ¿estás cansada? ¿cómo es? ¿no? ¿estás cansada? es mi madre, pobrecita mi madre, ay, está cansada, pero aparte de todo, es que imagínense, le digo a mi mamá, yo casi no he compartido con mi mamá, en este viaje, y es que es así, porque, mi mamá me tiene todo el año, seguidoras no, así que, pero ella le ha pasado lindo, igual, ella vino unos días antes, para compartir conmigo, y Reina, ¿tú estás cansada? yo, yo estoy muy bien, pero, nos salí anoche, me comí una soquita, me comí una partidita, me costó dormir, si es que el cansancio, bien descansadita para hoy, si, estamos, estamos, y ya viene ahorita, que en un momentico, a recogerme, oigan, ustedes se acuerdan, la señora, al final, que se vino, y me habló, en Ollataytambo, donde compré, la pluma, para las limpiezas, que la señora, nos estaba vendiendo joyitas, y que me dijo, que yo le dije, yo estoy en tal hotel, y no sé qué, pues, si se acuerdan, una que al final, estaba vendiendo, joyas de plata, que cuando me iba a subir al bus, ella vino, y que les vendió, varias cositas de plata, pues bueno, me llaman ahorita, y la señora vino, hasta aquí, porque yo le dije, que viniera, porque ella dijo, que ella tenía un taller, y a mí me parecía, súper chévere, y me dijo, que el taller era acá, entonces, me dijo, que si quería fuéramos, y yo le dije, yo voy a ir al taller, a hacer un video, a que nos muestre, cómo hacen las joyas, entonces vino a buscarme, si lo podemos hacer mañana, le dije, no te prometo nada, vamos a mirar en nuestro tiempo, las que nos quedemos, y aunque sea una horita, y entonces vino, y me regaló esto, es, más linda, este es el color de, este es el color de la bandera, de los incas, hoy le preguntamos, si la han visto por todo lado, yo, yo, sí, es que es muy parecida, a la bandera, del, el LGTB, es que me voltearon los colores, sí, 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 y además, la señora que me vendió esto, mira esta, mira esta belleza, mira esta belleza, la que me vendió esto, me lo puso en un hilito de esos, ok, y mira, tiene mira pues detrás, los chakras, los siete chakras, el color de los siete chakras, ahora, ya me lo digo, y ella no lo intencionó, me lo puso en un hilito de esos, te lo intencionó, sí, es que esto significa mucho, es que esto, o sea, uno ve este color, y es la bandera del LGTB, pero también es arco iris, pero también es de muchos países, pero también es del inca, pero también tiene que ver con los chakras, entonces, lo importante es que son colores, y el color da vida, así que miren tan lindo lo que me regaló, sin querer, queriendo ella vino, y yo, ok, wow. Yo la vi esta mañana, porque no sabía, pero hoy le vamos a preguntar a, a Isabela, nuestra guía, que nos explique bien un poquitico, sobre la bandera inca, porque eso debe tener un significado, ¿y lo de las joyas? ¿Las joyas? Es que esta noche tenemos los cumpleaños de, a las de seis a siete, tengo el salón reservado, para hacer nuestros cumpleaños metafísicos, que qué tal, y nos ha tocado la carrera, porque eso es una ceremonia más linda, y la gente me preguntaba, que cuál era la intención de poner los cakes aquí, ¿cuál creen que es ustedes? De poner el cake, y después las velitas, ¿no? Irma, ¿no? ¿Qué queda acá? La conexión con Dios, ¿no? Aquí es la mollera, es que se llama, cuando uno nace, esto está abiertito, yo también decía molleja, es mollera, yo también decía molleja, hace muchos años hasta que, es mollera, sí, entonces aquí, tenemos el chakra, pero ahorita hay un chakra, que se llama, se activó otro por encima, que es el chakra, estrella de la luz, si no estoy mal, entonces esto es la conexión directa con Dios, lo que hacemos en intención y en simbolismo, al poner el cake aquí, y que cada una venga y ponga la intención, es darle luz a esa persona con los siete rayos, eso tiene un trasfondo increíble, y la intención de cada mujer se amplifica, lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, o sea, nosotras estamos en nuestro tiempo haciendo lo posible, para poder hacer, las cositas, pero, es ponerle luz, por donde debe entrar la luz, por acá, por donde debe entrar la luz de Dios, del universo, de, como lo quieran llamar, entonces ese es el sentido, voy a saludar, voy a leerlas, Irene, dice cuídate Irene, ay que bueno, miren, parte del hotel, ustedes ya pudieron caminar el hotel, no, 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 no han caminado el hotel, miren, los detalles del hotel, ay pues esto está muy hermoso, son casonas españolas, y como sé que hoy no vamos, ya les mostré mi cuarto, parte de mi cuarto, y como sé que no vamos a alcanzar a hacer el tour, pues, que creen, les voy a quedar debiendo mañana, el tour completo por el hotel, porque tenemos que chismosear todo, esta noche iremos a una, a una de nuestras, un salón, que nos tienen reservado, para poder celebrar el cumpleaños, de dos de las seguidoras, que vinieron a cumplir años, lo lindo de esto, es que tres de las seguidoras, vinieron a este viaje, todos se les armó, y vinieron a este viaje, a celebrar aquí, conmigo, sus cumpleaños, y sin querer queriendo, lo terminamos celebrando, con 26 mujeres, de una manera increíble, Laura, ay cuántas peruanas, mira Laura, soy peruana, pero estás en New Jersey, hay, quienes de aquí están en New Jersey, Irma, tú vives en Cana, no, en Los Ángeles, están en California, tú estás en México, en México, ah, tú eres, eres del DF, de Guadalupe, de, sí, ah, mira, de Guadalupe, de Guadalupe, yo fui, en la Ciudad de México, sí, ah, ¿tuviste los videos cuando yo fui? no, no te conocía, en ese entonces, no me siguen, pero ahora sí me siguen, ponen el chat, pero no, pero, ¿qué va por acá cerquita? A 370, ¿a 370? Buenísimo. ¿Y dónde es la casa de cambio? Ponen el WhatsApp a las chicas, que quién va a ir, ah, bueno, ponen imágenes, que están 370 y más las marcas, ya vamos a la llave, allá van varias, solo hay, hay un señor fuera, que desde el aeropuerto nos viene siguiendo, ¿no? Ah, ¿el aeropuerto? ¿no? ¿el caso de las fotos? Dijo, yo cuando regresé, yo voy a caminar, ¿qué? Venga por acá, cuénteme un segundo, no, 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 aquí no vas a salir, hasta aquí, pero me cuentas, que es que no te escuché, que un señor nos está siguiendo, ¿desde cuál aeropuerto? No sé si nos está siguiendo, pero él dice que nos tomó fotos en el aeropuerto, tiene las fotos de todas, enmarcaditas como el que nos vendió allá, nos las está dando en 7 soles, ¿de cuál aeropuerto? Pues yo no sé, yo creo que es de aquí, porque... ¿está ahí el señor? Sí, está afuera porque no lo dejan entrar, entonces dijo que les avise que vaya por su foto a 7 soles. ¿Tú vas a salir? No, voy al baño, voy a tomar una pasilla, pero duele la cabeza, ¿qué quiere? También duele la cabeza, mi mamá está igual, ahorita vamos a hablar de eso, mi mamá está con un dolor de cabeza terrible. No, pero yo sé que me duele, porque no dormí bien, o va a tomar un cálculo, pero dice que ella está... Que le digas al señor, que tiene que esperar ahí una media horita, estamos desayunando. Yo fui a caminar en las 7.50, y él ya estaba ahí, ahí está todavía, porque sigue esperando a las demás que saben... Porque yo quiero foto. Sí. Y tiene como tres paisajes diferentes. Me asustaste, es que, te voy a decir algo. Sí, yo te... Claro, me asustaste porque, ¿cómo decir que nos están persiguiendo? No, yo sí vi unos señores que nos tomaron fotos cuando llegamos, pero son fotógrafos, y ellos después saben con qué agencia venimos, y qué chévere, y vienen y saben que estamos acá, ellos viven en Cusco. ¿Cómo se llamó por mi nombre? Por el pin. Rosa tiene un pin aquí. Rosa. No, yo traía la otra chamarra encima. ¿Por qué Rosa? Rosa, cuando nos estamos subiendo al bus y todo, nos... Cuando nos estamos subiendo al bus. Mi ch... Me acuerdo que él me tomó ese, porque dice saber que esta chamarra, y me dijo, Rosa, no sé si me tus quieras, no sé qué era nada de ustedes. ¿Por qué me gustaron? Bueno, bueno. Que se dice que aquí te quieras. Ya pego, chico. Yo amanece cuando lo voy a caer. Si no, ahora esto. Rosa, dice, dice Elizabeth, yo creo que aquí te quedas con el acto y que huele a rico. Ustedes supieran que es la cara que me hace, es que hemos molestado, obviamente aquí hay mujeres que están casadas, que están por un proceso de separación, de divorcio, otras que estamos felizmente, felizmente solteras, y todas nos vamos complementando las experiencias del día a día. Ah, que le tomen la presión. A ver si es la presión. Pues, ¿ya te terminaste de desayunar? No. Ahoritica vamos a la, si no voy con ustedes, por favor, la llevas a la entrada, a la recepción, y que le tomen la presión. Puede ser la presión, y entonces ahí toca una medicina para la presión. Y entonces resulta que todas nos acompañamos, y Rosa, una de las seguidoras, ahí sale con unos chistes más chéveres, más chistosos, cuando estamos por ahí molestando a algún muchacho o algo, y ella dice, que ella está buscando uno, que sea alto y que huele a rico, que no importa que no tenga dinero, entonces cada una echa un chiste. Pero tiene que cocinar. Ah, pero tiene que cocinar también, entonces cada una va aportando un chiste, nos vamos divirtiendo, lo que les digo, desde algunas, desde el dolor que están viviendo, otras desde nuestra felicidad, todas vamos aportándonos, con todas nuestras experiencias como mujeres. Marina, gracias, provechito, gracias, voy a tomar este cafecito, que me iban a traer un omelé, pero creo que no va a llegar. Liliana, gracias por tomarte tu tiempo, enseñarnos en todo lugar, para hacer esto más fácil, gracias, es para mí, gracias, gracias, muy amable, gracias, ¿cómo es que se llama este jugo? ¿de qué? Esperen, les voy a decir, les voy a decir la verdad. Ah, carambola, así creo que es como una estrellita, ¿cierto? Así lo he visto en Colombia, es que yo nunca lo había tomado, y he visto la fruta. Está diferente, o sea, no es mi preferido, prefiero el de papaya, está diferente para probarlo, pero que lo quiera repetir, como que tal vez, no es mi preferido, pero yo probé uno, y también se me trajeron en lo mediano, provecho, provecho, gracias, gracias, ¿dónde está mi micrófono? Ah, me lo puse por acá, ¿dónde está mi micrófono? ¿dónde está mi micrófono? ¿dónde está mi amor? Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por conectarte, Isabel, con mucho gusto, ustedes saben que a mí me gusta, ustedes viajen conmigo, así como las seguidoras que han venido conmigo, han viajado conmigo, ustedes también hay algún día, porque no puedan estar conmigo, en uno de mis viajes, ¿estás en México? Dime, Chacha Polla, ¿sí? ¿aquí? ¿en Cusco? Desde Lima, ¿cómo estás? Ramitos, Dios me los bendiga, ¿tú quieres estar aquí Beatriz? Pues bueno, tienes que empezar a trabajar y a intencionar para que estés, o no aquí, pero sí de pronto en alguno de los próximos viajes, Rodolfo Fuentes desde Perú, ah Perú, sí, que Perú, se me están escribiendo fichar en Perú, en la tierra del departamento de Amazonas, Perú, wow, en el Amazonas, mire desde donde nos están viendo, Magui, gracias, y voy a comer rapidito, alas, en 20 minutos nos recogen, ¿cierto? o sea que todavía tengo que lavar los dientes, a recargar todo esto, aquí en Perú, Chacha Polla, ay qué lindo, desde Virginia, perdón, Virginia está desde Orlando, Florida, me dice María que le gustaría viajar conmigo, pues ojalá puedas viajar, acuérdense que mi próximo viaje grupal es a Egipto, nos vamos en abril, así que las que estén interesadas van a poner aquí la palabra Egipto, para que se vengan conmigo, le vamos a dar la información, está súper lindo, alguien se va a comunicar con ustedes, primero les van a dar la información, y el día de mañana, hoy está cerrado el call center, pero el día de mañana alguien se estará comunicando con ustedes, o ustedes se comunican en el link, es un link de WhatsApp, y ustedes se pueden comunicar mañana con esta persona, cuando les llegue el link, va a llegar por Messenger, o por mensajes de acá, y es con KMH Boutique Travel que lo estamos haciendo, noroeste de la selva peruana, me dicen que queda, pues les cuento que anoche estaba hablando, y yo no sabía que la selva peruana era tan bonita, me estaban contando que vienen a hacer turismo, un turismo especial ahí, la gente viene y se queda y convive con las comunidades indígenas de ahí, desde Casanares, de Colombia, qué lindo, Johanna, Perú está hermoso, Perú está hermoso, es increíble, no me imaginé, tan lindo, nosotros vamos a estar un par de días más aquí en Cusco, en Cusco terminaremos nuestro tour de seguidoras, y yo me quedaría un par de días más, porque tengo que volver a Lima, cerrar algo, comprar maletas, arreglar, y estaré el fin de semana en Estados Unidos nuevamente, estaré nuevamente en Carolina del Norte, descansando en mi casita, porque ha sido selva peruana, es en la selva peruana, el pueblito ese que nos, el pueblito de la población, o la ciudad, Chachapuco, Chachapuco, que me, no, 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 que ahorita les pregunté, que dónde quedaba eso, que si quedaba en México, Antonia, te vamos a mandar, Antonia, Ceci, las que están escribiendo Egipto, les va a llegar un link, quiero que entiendan esto, les va a llegar un link, por Whatsapp, perdón, 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 olvidenlo, les va a llegar un link, por mensajes de Messenger, de Facebook, o de Instagram, las que estén en Instagram conectadas, y ahí, va a haber un link, de Whatsapp, es a ese, el que yo envié, no que se lo envíe Pepa, ni Juan, es de mi página, se les va a llegar a ustedes, y ahí, el día de mañana, se van a poder comunicar, con KMH Boutique Travel, que tiene, agentes, que les van a dar toda la información, acerca del, viaje a Egipto, hoy es domingo, hoy no va a haber información, pero les vamos a enviar el link, para que mañana lo haga, y que me dice, que me sigue desde que me veía con María, ay, con mi Maris, y con María Marín, ya te veo cuando estabas con María Marín, y te sigo, casi todas mis seguidoras que están acá, tú también, no, ella también, ella más bella, ella puertorriqueña también, desde el principio, sí, más bellas, gracias, gracias por, por tanto cariño, y por tanto amor, oigan, quería alargar esto, pero si, si no como rápido, y si sigo aquí en el buen chisme, ¿cómo se llama el hotel? Costa del Sol, Wilhelm, después les hago un video chévere, y vuelvo y repito, a nosotros no nos están regalando nada, esto no es una mención paga, a mí no, nada, lo que hago en todos mis viajes, es mostrar los hoteles donde me quedo, porque me gusta que vean, cuando puedo viajar, cinco estrellas como en este momento, cuando me he quedado, en sitios un poco más humildes, todo, todo me gusta que aprendamos todas, y que conozcamos, y que aprendamos también a viajar, que es importante, y en ninguno, jamás, en ningún hotel, que me van a decir que es una mención paga, o algo así, no, no lo hago, lo cuento desde mi experiencia, y para que ustedes vean en tiempo real, voy a apagar la transmisión, no voy a despedir de ustedes, porque tengo que ir, tengo que desayunar rápido, pero estén súper pegadas hoy, activen las notificaciones, vayan, miren las historias, que les estoy compartiendo un poquito, hoy vamos a hacer el City Tour por Cusco, y les estaré por supuesto haciendo en vivo, bueno, les quiero, besitos a todos, y les quiero estar conectados, nos vemos más tardecito, chao, chao.